qué tal amigos de apto pro todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido los resultados de consumer reports ya están dados es una tabla pública miren por acá les muestro lo que queremos hacer es mostrarles a ustedes precisamente aquellas marcas las cuales son las peores en confiabilidad en eeuu recuerden que estos estudios se basan inicialmente en las pruebas en eeuu se le pregunta a 100 propietarios de cada uno de estos vehículos y la gente dice me fue mal con el vehículo o tiene tantos daños en un tiempo estimado 3-4 meses de uso tantos problemas después que se hacen esas encuestas las estadísticas estos son los resultados que arrojaron los vehículos pero antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal aquí apto pro para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y activa la campanita vamos a empezar con de la mejor a la peor marca lincoln cuenta con una calificación de 38 puntos de 100 máximos posibles si desplegamos el lincoln corsair cuenta con una calificación de 45 puntos de 100 máximos y el avi error de 35 de 100 máximos posibles lincoln estando dentro de las peores marcas que puedes comprar actualmente este 2024 continuamos con la marca gmc gmc cuenta con un puntaje general de 36 puntos de 100 máximos posibles los peores son el gmc yukon con 30 de 100 el sierra 1500 con 29 de 100 y el yukon xl 30 puntos de 100 máximos lamentablemente gmc es una marca que viene dando muchísimos problemas seguimos ahora con la marca volvo la marca volvo cuenta con tres modelos que no se recomiendan a compra por sus problemas generales es el xc 90 de 39 de 100 xc 60 33 de 100 y el xc 60 plug and hybrid 21 de 100 volvo tiene un puntaje general de 28 puntos de 100 máximos posibles continuamos ahora con la marca jeep jeep siempre está dentro de estos listados así que no se asusten principalmente porque no es una marca tan confiable 26 de 100 guau los tres peores modelos son el wrangler con 24 puntos con 27 puntos de 100 máximos posibles gran cheroqui 23 de 100 máximos y el gran cheroqui l 23 de 100 máximos posibles siendo el peor vehículo de la marca jeep lamentablemente continuamos ahora con volkswagen los tres peores vehículos de ellos son el atlas cross sport 28 de 100 jet a 25 de 100 y taos 18 puntos de 100 máximos posibles la peor calificación fosvagen general cuenta con una calificación de 26 puntos de 100 máximos posibles lamentable esta calificación la marca rivian tiene una calificación realmente pobre dos modelos dos modelos que vienen con problemas en la calificación general de rivian es de 24 puntos de 100 máximos el r1 s tiene 23 de 100 y el r1 t 22 de 100 máximos posibles quien lo creería pero mercedes benz se encuentra dentro de las peores marcas que puedes comprar a día de hoy con una calificación de 23 puntos de 100 máximos posibles puntaje general dos modelos muy malos el eqs con 20 puntos de 100 máximos posibles y el c class con 19 puntos de 100 máximos posibles sin embargo la peor marca con 18 puntos de 100 máximos posibles es nada más y nada menos que chrysler 18 por dios tiene dos vehículos y son malos el pacífica 43 de 100 y el pacífica hybrid 14 puntos de 100 máximos posibles recuerden que estas calificaciones son otorgadas directamente por los propietarios donde se toma medias estadísticas se hacen unos estudios de confiabilidad y estos fueron los resultados la gente no está muy contenta con este tipo de vehículos y esto fue lo que cada uno de los propietarios dijo de su vehículo además se toma la media general de confiabilidad de productos cuántas veces vas al taller y todos estos etcétera por desgracia estas fueron las peores marcas a compra el 2024 y esperemos que próximamente puedan mejorar no siendo más y como siempre señores nos vemos en una próxima ocasión y